Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren excelentemente bien cuidando la salud holística, una mente positiva, unas emociones en sanación, cuidar los alimentos y los movimientos. Todo esto es súper importante para llevar una salud plena y estar con mayor bienestar, mantener un peso saludable, alejarse de la comida chatarra. ¿Qué estoy pensando? Porque los pensamientos generan emociones y esto eleva la energía o nos lleva al caos, al hoyo. Tenemos que procurar estar en una energía saludable. Ligera, que nos dé para arriba y no para abajo, independientemente de las circunstancias, estar trabajando en el día a día en esa salud y bienestar, pero una salud y bienestar holística, total. Voy a tomar un poco de agua. Es muy importante beber agua. Aléjense de los refrescos, de las bebidas azucaradas. Hay muchos jugos y muchos smoothies que te los venden como saludables, pero la verdad están llenos de azúcar. Cuestiona todo lo que consumes, todo lo que entra a tu cuerpo, no nada más por la boca, también por tus ojos y por tus oídos y por lo que sientes. Saludcita. Me tomo uno de estos y un poco más. Realmente me gusta mucho el agua natural. Rara vez tomo agua de frutas, pero pues sí, también de repente. Hoy vamos a hablar de un tema que puede ser un poco delicado para aquellos que son súper religiosos, súper creyentes y que rigen mucho su vida en las cuestiones religiosas. Así que si vas a ver este video, velo con una apertura mental o si no, no lo veas. La verdad es que edítate la pena de dejar comentarios hate que posiblemente borre y que realmente ni me interesan, honestamente. Hoy voy a hablar del Corintios 7. Es un apartado de la Biblia súper interesante y que va dirigido a lo del matrimonio y la soltería. Y vamos a recordar que la Biblia fue un libro que se hizo por hombres, no lo escribió Jesús. Jesús, aparte fue escrito hace mucho, mucho, mucho tiempo y ya los tiempos han cambiado y tenemos que evolucionar. Las iglesias y este tipo de grupos religiosos, las religiones, lo que hacen es manipular a las masas. Te quieren implantar ideas limitantes para tenerte ahí tranquilo, dormido y sometido. Te impide desarrollarte, te impide crecer. Lo más importante en esta vida es seguir nuestra propia religión. Y eso es lo que estoy tratando de hacer, seguir mi propia religión. No la religión que fue escrita por quien sabe quién hace muchísimos años, yo ni siquiera estaba viva. Le escribió un muerto del pasado que ya quedó atrás y en esta vida tenemos que vivir en presente. La iglesia a lo largo de los años, pues, se ha robado dinero, se han hecho muchos actos de violencia, ha fomentado la violencia, sin mencionar los padres pedófilos, ¿verdad? Entonces tenemos que cuestionar todo lo que se nos ha implantado como sociedad. Porque si las religiones avientan ideas y te hacen sentir culpable si no lo llevas a cabo, cuando nada que ver. Este apartado de Corintios 7, del cual voy a hablar, se refiere al apartado del matrimonio. Y como lo dice en el título de este video, está bien casarse, pero no casarse está mucho mejor. Y lo dice la Biblia en Corintios 7. Entonces ya basta que en este 2021 todavía venga gente molestosa a señalar a las personas que desean vivir en soltería, que desean vivir sin tener hijos. No todo es casarse en esta vida y ya basta de estar señalando y juzgando a quien no se casa. Yo les voy a decir algo que aprendí en terapia. Esas personas casadas que te quieren hacer sentir mal porque no te has casado y no has tenido hijos, es gente frustrada que te quiere ver igual que ellos o peor. Porque el 99% de los matrimonios y las familias la verdad son tóxicos y viven en un ambiente tóxico y muchas veces ni se dan cuenta. Se necesita uno poner al tiro, despertar, para poder identificar las situaciones tóxicas que viven las familias y los matrimonios. Tienen que despertar. Pero bueno, no es mi rollo juzgar a las personas casadas ni con hijos, para nada. No todo es negro. Pero vamos a hablar de este Corintios 7. No me considero una persona religiosa. Respeto todas las religiones. Creo que las religiones están hechas para someter a las masas, para controlar a las masas, para manipular a las masas, para aplazar a las masas, para no dejar que las personas sigan su propia religión, sigan a su propio Dios. Todos somos dioses, somos creadores, somos hacedores. Y lo repito, lo más importante es seguir nuestra propia religión, a nuestro propio Creador, sin dañarnos y sin dañar al entorno, a la madre tierra, ni al prójimo. Pero no hay que dejar que libros como la Biblia, y que luego son mal interpretados, nos limiten. La gente te hace creer, o te quiere hacer sentir mal, porque no te has casado. Cuando la Biblia jamás ha dicho eso. Aquí va. En el Corintios 7, dicen, Está bien casarse, pero es mejor no hacerlo. ¿Qué tal? Empezando por ahí, ya para que todo mundo despierte. A causa de las fornicaciones, es mejor que el hombre tenga su mujer, y que la mujer tenga su marido. Eso fue escrito hace muchísimos años. Cuando no había anticonceptivos, cuando la gente era más bárbara, más prehistórica, por así decirlo. Entonces, fue una manera de controlar a la población. Como la gente no podía controlar sus bajos instintos, por decirlo de alguna manera, pues, ok, cásate, ten una mujer, ten un hombre, para que forniques a gusto, ¿verdad? Sin andar fornicando por aquí y por allá, y causando daño, o causándote daño a ti mismo. Era otra mentalidad. Ya los tiempos han cambiado. Y si tenemos una salud mental y una salud emocional, cada quien que lleve su sexualidad como guste, sin dañarse y sin dañar al prójimo. Ya existen los anticonceptivos para aquellos que no desean tener hijos. Existen también muchos métodos de protección para cuidarse de enfermedades también. Es bueno ir con el doctor y tener una plática extensa para que todas las personas se informen de los métodos anticonceptivos y de protección a la salud. En aquella época no había eso. Por lo tanto, pues, ok, a causa de las fornicaciones, que el hombre tenga una mujer y que la mujer tenga un hombre. Fue así como que la solución en ese momento de esa época. Eran tiempos antiguos. Otro apartado del Corintios 7, que es el séptimo, dice, la persona que escribió esto dice, quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo. Pero cada uno tiene su don de Dios, uno a la verdad de uno y modo otro de otro. Se refiere a que cada quien tiene su libre albedrío y su libre pensamiento. Esta persona que escribió eso no estaba casada y tenía el don de la continencia. Es decir, controlaba su energía sexual. No se dejaba llevar por los bajos instintos o por el instinto. Era una persona controlada con mayor conciencia. ¿Qué tenía el don de la continencia? Te invito a que investigues aquí en Google, en el buscador, qué es la continencia. Pero es una práctica de no andar fornicando por aquí y por allá. A eso se refiere. Es una persona controlada. Entonces, es lo que decía esta persona, lo que escribió esta persona. Prefiero que sean como yo, pero pues cada quien tiene su Dios interno y su forma de ser. A causa de la incontinencia, de la fornicación, pues ok, cásense. Que un hombre tenga a su mujer y que una mujer tenga a su hombre para que fornican a gusto. El número ocho. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo. La persona que escribió el Corintios 7 les dice a los solteros y a las viudas que es mejor que se queden solteros o que si ya enviudaron se queden así. Número nueve. Pero si no tienen el don de la continencia, cásense. Pues es mejor casarse que estarse quemando o caer en la tentación de Satanás a causa de la incontinencia. Si no pueden permanecer solteros o viudos, viudas como yo, como la persona que escribió esto, cásense porque no tienen el don de controlar la energía sexual. Porque por la incontinencia, por no saberse controlar, para que no caigan en las garras de Satanás de la tentación que andan fornicando por aquí y por allá y teniendo hijos por aquí y por allá y enfermándose por aquí y por allá y enfermando a otra gente, pues ok, cásense. Esto es para que hubiera mayor control en la población y no hubiera tanto hijo regado por ahí o tanta enfermedad porque en aquella época también existían las enfermedades. Ok. Corintios 7, continuamos, número 27. Esto va para la mujer. ¿Estás libre, mujer? No procures casarte. ¡Qué sabiduría! Eso fue escrito hace cientos de años o miles de años y este hombre que escribió el Corintios 7, pues realmente tenía una conciencia elevada. Yo creo que esta persona se movía en el alto astral y manejaba energías sutiles de mayor conciencia, de mayor reflexión, más pegado al quinto y sexto chakra. Entonces, esta persona en aquella época cuando se escribió la Biblia, pues, estás libre, mujer, no procures casarte. Y vamos a recordar que la Biblia no fue escrita por Jesús. Fue escrita por personas por ahí y pues pensaron que era lo mejor en aquella época, pero ya los tiempos cambiaron. Corintios 7, número 28, pero si te casas no pecas, pero tendrás aflicción a la carne y quisiera evitarlo. esta persona dice que ok, si te casas obviamente no es pecado casarse, pero vas a estar con la tentación de la carne, con la aflicción de la carne, con todo lo que conlleva llevar una vida en matrimonio y llevar una vida sexual. Vamos al número 32, quisiera que estuvieran sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor. Esta persona se refiere a que las personas solteras tienen cuidado del Señor, de su propio Dios. Los solteros tienen cuidado de su propio ser y siguen su propio Dios, siguen su propia religión. Los solteros tienen la capacidad, el tiempo y la libertad de entrar en un autoconocimiento profundo para poderse autoconocer mejor y desenvolverse y desarrollarse. Corintios 7, número 33. El casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a la pareja. Mientras que el soltero tiene cuidado de su propio Dios, de su propio ser, el casado va a estar enloquecido agradando a la pareja, agradando a los hijos y no está mal, pero esta persona decía quiero evitarles la congoja, quiero evitarles esa aflicción, ese pesar. Esta persona muy sabia para la época, yo no sé por qué en estos tiempos la gente señala a los que no se casan o no tienen hijos. Cuando en la Biblia que fue escrita hace un chorro de años, se dice todo lo contrario. Corintios 7, búscalo. Corintios 7, número 38. El que se casa hace bien y el que no hace mejor. ¿Qué tal? ¡Aleluya! El que da a su hija en casamiento hace bien, pero el que no la da hace mejor. ¡Aleluya! Eso va para todas las personas que luego quieren obligar a sus hijos a que se casen. ¿De dónde sacan esas ideas? Porque la iglesia no lo dice, la Biblia no lo dice. Y bueno, en mi caso, yo conozco la iglesia católica porque fue donde crecí, lo que se me inculcó, pero ya con el tiempo pues tuve la oportunidad de ver diferentes religiones y de adentrarme en este mundo religioso y de, ok, crearme un criterio y ya veo las cosas diferentes. Pero, ¡qué sabiduría! Se ha malinterpretado la Biblia en el paso de los años al bienestar de cada quien. La viuda es libre de casarse con quien desee. claro, una mujer viuda si quiere puede casarse. Luego señalan, ¡ay, la viuda que ya se casó pero se acaba de enviudar! ¡No tiene ni un año de viuda! Y ya la están señalando y casi, casi apedreando porque se volvió a casar. La mujer viuda o cualquier viudo, pero generalmente va contra la mujer. Es libre de casarse porque ya enviudó. Es libre y puede casarse con quien quiera. pero ahí les va Corintios 7 número 40. La persona que escribió esto pero a mi juicio la viuda sería más dichosa si se queda libre, si se queda siendo soltera, viuda, pero esto ya entra en el libre albedrío de la mujer que queda viuda. Pero esta persona dice que es mejor quedarse soltero. Entonces aquí como lo ven ya hicimos una revisión del Corintios 7 de varios apartados porque son muchísimos y todos están súper interesantes y todos van a lo mismo. El matrimonio prácticamente se creó por el rollo de la fornicación. Una manera de controlar a la sociedad, a las masas para evitar hijos por aquí, hijos por allá, enredos por aquí, enredos por allá. y enfermedades, etcétera, etcétera. Pero nadie está obligado al matrimonio y esta persona dice de cierta manera desarrollen el don de la continencia. O sea, esta persona dice que está muy en paz, que está muy tranquila y le gustaría pues que todos pudieran manejar el don de la continencia. Pero debido a la incontinencia pues ok, cásense a un hombre a una mujer y a una mujer a un hombre. Y si enviudaste es mejor pues te quieres casar ok, pero es mejor no. Igual el soltero tiene tiempo para dedicarse a Dios, a su propio Dios, a su propia religión, mientras que el casado entra en las aflicciones de la carne y en el agradar a la pareja y obviamente a la familia, a los hijos y ahí andan. Entonces pues la Biblia no dice que la gente se tenga que casar y tenga que tener hijos. Eso ya son rollos de las personas frustradas y envidiosas que ya se casaron y yo creo que están ahí frustrados y con muchas aflicciones y pues quieren que la gente soltera esté igual que ellos. Eso fue lo que a mí me dijeron en terapia los psicólogos y psiquiatras que he visitado a lo largo de mi vida. Sabiduría interior la persona que escribió el apartado de Corintios 7 sabiduría interior con ciencia y creo que se movía en una energía muy sutil del cuarto chakra hacia arriba. Mucha inteligencia divina por aquí pero bueno cada quien tiene su libre albedrío está bien casarse pero si no lo haces está mejor ya que cada quien elija así que la gente que está casada no se meta con la gente soltera. Cuídense muchísimo les mando muchísimos besos paz luz amor hasta la próxima